...el trabajo también, particularmente, a mí la vamos a invitar a usted, ¿no?, para ver cómo se va realizando nuestro trabajo. Nada más, ingeniero, muchas gracias. No, por nada, señor, gracias a ustedes que han sido insistentes. Nuestro trabajo se debe a ustedes, a los servicios que requieren, y yo acá los felicito yo, sí, al personal técnico que siempre tiene disponibilidad para poder venir a hacer las contrastaciones, las evaluaciones. Ahora está en la cancha del ingeniero Ronald, ya ustedes han escuchado, ha dispuesto que se eleve ya el expediente, entonces yo pienso que máximo en la próxima semana ya todo esto se va a ejecutar, ya tenemos nuevos valores, ¿sí? Así que sigamos así trabajando y siempre ser comprensivos, antes de una situación que se presente por avería o algo y se pueda presentar, ir a la empresa y hablar siempre de manera muy alturada, educada, esto es lo que está pasando, cómo podemos solucionar. O sea, a esa situación sí tomamos una acción de solución siempre, ¿no?, en beneficio de ustedes. ¿Qué más? Gracias por haber estado presentes acá y también haber comprobado y nos vamos tranquilos habiendo solucionado un problema. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. De esta manera la solución. ¿Puedo disculpar de repente, de repente, no me está ganando? Disculpado porque a veces la cólera, ¿no? Yo creo que nuestra gerenta, ¿no?, la encargada, ha venido al campo a ver cómo son las... a ver el terreno. Yo le felicito, creo que una es esa de nuestra recién, entonces muchas gracias más bien. Nosotros nos quedamos conformes, contentos y yo pienso que acá el ingeniero también se ha comprometido y vamos a dar este proyecto de una vez. Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Y ya este ha culminado con la verificación aquí en las alturas de Chejoña, buscar la solución de que el agua llegue a este lugar, a estas alturas de Chejoña. Cumplimos con esa labor periodística. Gracias.